Buenas de nuevo, estoy aquí donde lo dejé la otra vez, de hecho lo grabo seguido, es una noche aburrida y dije, ¿por qué no voy a grabar más capítulos? Mientras tanto sigo sacando piedra, la piedra me servirá para hacer, ¿qué? ¿una vaca? Para hacer el suelo de mi futura cabaña, es que no me gusta hacer cabañas ni cosas ordinarias, siempre pongo algo de extraordinariedad, toma ya. Y como estoy en una colina, realmente no voy a encontrar nada interesante abajo, solo piedra, aunque me gustaría sacar un poco de hierro. Como podéis imaginar, el hierro, una vez se funde, claro, es mucho más resistente que la madera y la piedra. Después del hierro está el oro, que como es un metal blando, es más blando. Y lo más resistente es el diamante, que es prácticamente imposible de encontrar. Aunque yo con mi personaje principal tenía, que eran 13 trozos, y además me hice toda la armadura y la espada que tiré y esas cosas. Bueno, veremos si en esta serie encontraré al menos un diamante, en algún capítulo posterior iré en búsqueda de diamantes, sí. No sé qué estoy haciendo, bueno, organizando un poco esto supongo. Voy a hacer más antorchas. Y una cosa muy importante que los veteranos se lo saben de memoria, y es que los monstruos estos que os enseñé en el capítulo 0, pero, las vacas no, los monstruos aparecen en la oscuridad, tanto de noche como en una sala oscura. Por eso estoy iluminando esto. Si no pusieran antorchas, probablemente saldría algún zombie por detrás, o creeper, lo que es peor, y explotaría todo mi arte. Por lo tanto, lección número uno del día, poner antorchas. Sí. A ver cuándo amanece. Otra cosa. La luna sigue el mismo trayecto que el sol, por lo cual, por su posición, podemos saberla ahora. Y en fases más posteriores se puede crear un reloj. También se puede hacer una brújula, aunque no enseña ni el norte, ni el este, ni nada, sino el spawn point original. Bueno, sigo con mi excavación. Acento musulmán. Nada que ver, pero bueno. Mire, por aquí mejor. Sí, música épica de fondo. Maldita tele. Sí, uso el ratón para moverme entre mi hotbar. No uso los botones, aunque podría, pero soy muy vago para eso. Y como mi mano está tan cómoda reposada sobre mi portátil, uso el ratón. Y pronto se morirá mi primera pica. Pico. Mi primer pico. Pico es el nombre del loro de un amigo mío. No tengo mucho que decir, en realidad, hasta que no amanezca y no comience a hacer cosas, porque aquí no encontraré nada, lo dejo. Ballstreet. En fin. A ver si ya amaneció. Ya que estoy, voy a hacerme... Justo tengo un palo y un par de piedras. Un par de piedras. Una espada. Podría servirme porque... ¿Quién sabe lo que saldrá ahí? Un momento apago la luz, que si no, no veo nada. Bien. Pronto amanecerá. Las vacas son de los bichos amistosos, es decir, no te atacan ni nada. Y las vacas en concreto te dan cuero. Con cuero puedes hacer ropa, básicamente. Porque si me pongo en modo tercera persona, verán que soy un vagabundo, una camiseta rota y unos vaqueros raros. Y sí, estoy muy cuadrado. Bien, está amaneciendo y... La verdad es que fue un error hacer mi refugio aquí, porque un creeper podría aparecer ahí arriba y explotarme toda mi felicidad. Pero bueno, ya voy saliendo si no me aburro demasiado. Además, sin peligro o no emoción, muere vaca. Bien, dos cueros. Voy a subir a mi futura cabaña y comenzaré a hacerla. Bien, primero voy a quitar eso. Otra lección del día. Además de que los objetos no tienen gravedad. Menos la gravilla y la arena. Otra lección. La mesa de trabajo se rompe tan rápidamente como con las manos vacías como sin nada. O sea, ninguna herramienta no te acelera el proceso. Estaba empanado viendo al zombie quemándose. Bueno, allá vamos pues. ¿Qué hice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho por ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Genial. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, justo... Construcción caótica. Bien. Ahora no quiero hacer una casa monótona, por lo cual pondré unas vigas de troncos. Pero no tengo su... Ah, sí, sí que tengo suficiente. ¡Ja, ja! Soy precavido. No realmente, porque luego haré más pisos, supongo. Y ahora... De todas formas tendré que sacar más madera. Estos son... Semillas, puedes plantar árboles. Soy de la Greenpeace. Haré dos salidas, supongo. No, una. Una, dos, sí. Dos. Una puerta doble ahí. Y otra aquí. Y tengo que ir a por madera. ¡Uh! Esto es muy accidentado. Vacas que saltan. Cortando madera... ¡Genial! ¿Algo? ¿Pollo? ¡Eh, hey! Hola, pollo. Toma una antorcha. No, me la quedo porque tengo pocas. Lo siento, pollo. Te he quedado sin antorcha hoy. ¡Mmm! No tengo mucho sobre qué hablar. ¡Oh, genial! Los cerdos te dan... Jamones, que va. Te dan... Carne. Con carne... Uy. No, no voy a ir a por... Con carne... Básicamente te alimentas y... Te curas. Porque como ahora han visto, hay un montón de bichos que quieren comerte. Plonk, 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 plonk. Y... A ver qué más. Mierda, tenía que... Bueno. Primero hago... Mi mesa de trabajo. La pondré aquí. Cuatro puertas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No me acuerdo si hay que ponerlas desde fuera o desde dentro. Pero bueno. Las pondré así. No, es desde fuera. Plonk. Y... Y... Plonk. Sí. Esa sí. Uy. Una puerta y otra puerta. No tengo... Sí, tengo... ¡Ja! Como en el que hacía un no verbal. Un poco de terraformeo aquí. Y a por más madera. Nunca hay suficiente madera. A menos que tengas demasiada. No me gusta que en la versión 7.3, 1.7.3, no puedas sacar lana sin nada. Tienes que hacer un instrumento especial. Y para él necesitas... Hierra. Y yo no tengo de eso. Y cuando tenga lo gastaré en otras cosas más... Urgentes. Me gustan los árboles simples. Así, bajos y sin... Sin ramas, porque los demás son bastante chunguillos de talar. En fin. No tendré suficiente de todas maneras, pero bueno. Me he perdido. Ah, no. Sí, una casa. Para empezar... Haré... No, con cuatro tendré suficiente. Y me sobrará, de hecho. Escaleras, porque... Me estoy de saltar cada vez que quiero entrar, no... Plonk, plonk. No es muy bonito. Y plonk, y plonk. Sí. Y ahora... Lo que querría hacer es... Cristal. Para sacar cristal necesito... ¿Cómo se llama? Arena. La arena está ¿dónde? En las playas. Al... Norte. Sí, al norte hay arena. Y también... Veo un chung. Un abismo infinito. ¿Y qué es esto? No tiene buena pinta, ya iré a descubrirlo luego. Y, oh sorpresa, el agua sí que tiene física en este juego. Vaya, 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 vaya. He conseguido un poco de clay y no sé cómo se traduce. Cerámica? No. Eh... Ni idea, pero... Sí. Básicamente haces cerámica con eso. Dicen que es bastante extraño de encontrar, pero a mí es que no me sirve de mucho. Tendré suficiente ya. Hola, podro. Y ya va a ponerse el sol. Sol, sol. Sol. Va a ponerse el sol, amigos. Es que, confesaré, soy un creeper encubierto. Mwajaja. No, no, no. Mwajaja no. En fin, dejo de hacerme el gilipollos aquí Y vuelvo a mi cabaña Haré una... ¿Qué hago? Haré una... Furnición Furnición existe en español, supongo Bueno, el caso es que se hace así Y... genial porque no tengo... Carbón Así que tendré que usar madera La madera dura muy poco Así que no me servirá de mucho Pero bueno, yo mientras sigo con mi... Mega cabaña Plonk, plonk Plonk, plonk Plonk y plonk y plonk Y plonk y plonk y plonk Plonk, plonk Plonk he dicho No me dará tiempo de acabar la cabaña hoy tampoco Así que... Tendré que hacer algo provisional o volver a mi refugio Ya veré Depende de cuánto... Cristal consiga Es que es un proyecto un poquillo ambicioso Nanananananananananana Bueno, sí Au Haré el tejado Mala idea Primero pongo antorchos Antorchos, 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 antorchos Luego ya las colocaré bien y bonito De momento... Perdón De momento... Algo temporal Bien Genial O una música de C418 Me encanta este compositor Sabe llegar al alma del espectador A ver cuánto tengo Seis Ni de cerca, vamos Plonk, 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 plonk Y... Plonk, plonk Bueno Será como un porciento de todo Me parece que no me dará Voy a decir tiempo Sí, tiempo A... Acabar esto antes de que... Oscurezca Solo espero que no se meta ningún creeper aquí dentro Mientras estoy fuera Y no acabe con mi... Magnífica creación Vamos Plonk Y... Sí Me iré a... Mi otro refugio Mmm... Tendría que haber pensado un plan de evacuación antes Bien Estoy seguro Más o menos Más o menos Y... La bonita música Nos acompaña Mientras observamos un precioso atardecer Luego podría subir al árbol Y enseñarlo un poco En fin Mmm... En realidad Bueno, nada Voy a seguir cavando por aquí Pero si encuentro algo ¡Oh! Y... Encontré carbón Ahora ¡Mmm! Vaya No tengo más picos de... Picos Picas De... Piedra ¿Y no hay más carbón? Sí Sí que hay más carbón Es que los minerales nunca se encuentran solos O casi nunca ¿Veis? Siempre... Hay una manada de minerales Manada de minerales Vaya patadas le doy el diccionario Y eso que se supone que es su escritor Sí, escritor No... Mandologuista Por lo tanto puede hacerse un poco pesado seguirme pasos por aquí Aburrido Pero... Espero mejorar Por lo tanto Si es que alguien mira estos vídeos ¡Oh! Hierro Lo que iba diciendo Si es que alguien Mira estos vídeos Espero que Deje Sugerencias en los comentarios Que Ayuden a mejorar el canal Si Hago algo mal Que me lo Expliquen Y que Maldicien Porque No tengo palos Y que Me ayuden a Elevar El nivel de mi Profesionalidad A niveles Elevados ¡Ja! No soy bueno con los eufemismos Pues eso Supongo que ya Fue bastante largo este Episodio Este día y pico ¡Pico! El loro Día y pico Y Por lo tanto lo corto Lo llamaré Otro capítulo más Otra aventura Entre comillas Como camiones Y Espero que Sigáis visitando Mi canal O como os Plazca ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.